Muchas gracias, muy buenas tardes. Señor presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores de la prensa, queridos compatriotas. Son muchas las funciones y las responsabilidades de un gobierno, administrar los recursos públicos, impulsar el crecimiento y el desarrollo, mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de los más vulnerables. Otra función no menos importante es comunicar, es informar al país las acciones que se vienen realizando, las medidas que se vienen implementando para hacer frente a los desafíos y darle un horizonte de progreso a la patria. Eso es precisamente lo que hemos hecho desde el primer día, dar cuenta de manera periódica y clara los avances de la gestión de gobierno, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer qué se hace y en qué se invierte y cómo se invierten los recursos que son de todas las peruanas, de todos los peruanos. Lo hicimos a lo largo del 2023 y hoy estamos aquí nuevamente para cumplir un compromiso asumido con el pueblo peruano, que quiere que sus autoridades rindan cuentas de sus actos, que actúen con transparencia, con eficiencia y con honestidad. Esta virtud que tanta falta hace en nuestro país. Como bien sabemos, nuestros compatriotas a inicios del presente año dijimos que trabajaremos con mayor energía y entrega para lograr que el Perú recupere su capacidad de crecimiento económico, un objetivo en el que está comprometido todo el gabinete ministerial y todo el país. En las últimas semanas hemos dado pasos sustantivos para impulsar las grandes obras que requiere nuestra patria. El viernes se firmó el acta de inicio de las negociaciones del contrato entre Perú y Canadá para la ejecución de una de las obras de irrigación más esperadas y emblemáticas del norte peruano, la tercera etapa del proyecto Chavimochic. Esta obra permitirá mejorar la irrigación de 48 mil hectáreas de cultivos en la región de La Libertad, asimismo incorporar 63 mil nuevas hectáreas de tierras agrícolas. La inversión total asciende a 750 millones de dólares y se crearán más de 150 mil empleos productivos, empleos que generarán ingresos y mejores condiciones de vida para nuestra población. Recientemente también pusimos en marcha otra obra esperada por años, esta vez en el sector transportes que cambiará la vida de millones de personas, la etapa 1A de la línea 2 del Metro de Lima y Callao, desde la estación Mercado de Santanita hasta la estación Evitamiento. Este es un proyecto que estaba trabado desde hace 11 años, pero con decisión política y con una firme voluntad estamos sacando adelante y continuaremos las siguientes etapas para que nuestro país país cuente con un primer tren subterráneo que resuelva la demanda de transporte de nuestra población. Para tal fin, hemos aprobado recientemente la constitución de un fideicomiso de titulación para el financiamiento de proyectos de infraestructura de transporte y movilidad urbana en Lima y Callao, el cual estará a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano y permitirá acelerar la construcción de obras bajo la modalidad de contratación de Estado a Estado. Otra obra emblemática que transformará a nuestro país será la nueva carretera central. Acabamos de iniciar la elaboración del estudio definitivo para ejecutar este gran proyecto que unirá la capital con el centro del Perú. Esta mega obra mejorará la conectividad, reducirá los costos de transporte de carga pesada y facilitará el traslado de productos de exportación. De igual manera, se han construido e instalado 55 puentes en la red vial nacional, 12 definitivos de concreto y 43 modulares de estructuras metálicas. Destacan el puente Guayaga, en San Martín, de 750 metros de longitud, el puente Unión Mantaro, en la zona del Braem, en Junín, de 155 metros, entre otros. Con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, en las últimas semanas se ha otorgado certificación ambiental a 15 proyectos de exploración minera que representan inversiones por 92,7 millones de dólares, lo cual permitirá que las empresas continúen con el proceso del ciclo minero, dinamizando la economía regional y local. En el mes de enero se dio luz verde a 10 proyectos mineros que suman una inversión total de 79 millones de dólares, los cuales impulsarán la recuperación económica, fomentarán la creación de empleos y aumentarán la oferta y demanda de bienes y servicios, lo que mejorará la calidad de vida de las peruanas y peruanos. Avanzamos con la masificación del gas natural. Al 12 de febrero del 2024 se ha logrado alcanzar 2 millones 68 mil 548 usuarios residenciales de gas natural en todo el país, quienes pueden utilizar un combustible más limpio, seguro y económico. La reactivación económica tiene que incluir a nuestras micro y pequeñas empresas. En esta etapa se implementaron las modificaciones al programa Impulso Mi Perú, para que más de 334 mil empresas de todos los sectores puedan acceder al crédito en condiciones más favorables, a través de garantías del gobierno hasta por 15 mil millones de soles. Miles de compatriotas esperan por años acceder al agua potable y saneamiento, un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Hemos culminado 33 obras de agua potable y saneamiento con una inversión superior a los 600 millones de soles, a fin de proveer, ampliar y mejorar los servicios para más de 483 mil personas en los ámbitos urbanos y rurales de 13 regiones. Cumpliendo un compromiso con nuestras hermanas y hermanos del altiplano, se suscribió el acuerdo para el establecimiento de una línea de crédito para la provisión de servicios de agua potable, saneamiento y drenaje pluvial para la ciudad de Juliaca, hasta por la suma de 700 millones de dólares. Esta obra esperada por años beneficiará a más de 480 mil personas de la región de Puno. En el sector vivienda, durante esta última etapa hemos logrado la construcción de más de 6 mil viviendas para familias del ámbito urbano en 23 regiones, mediante los programas Techo Propio y Nuevo Crédito Mi Vivienda, que colocaron bonos habitacionales por más de 202 millones de soles. En menos de un mes daremos inicio al año escolar 2024, un objetivo que nos compromete a todos, autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes, ciudadanía. En ese sentido, anuncio que para el inicio de las labores escolares entregaremos seis instituciones educativas modernas con estándares internacionales que cuentan con equipamiento y mobiliario escolar. Estas instituciones educativas son de primer nivel y beneficiarán a más de seis mil alumnos en Lima Metropolitana, con una inversión superior a los 256 millones de soles. Asimismo, se han culminado 17 escuelas temporales con el fin de asegurar la continuidad del servicio educativo a más de 31 mil estudiantes, mientras dure el proceso de construcción de sus escuelas definitivas que serán entregadas en un año. Ese es nuestro compromiso con nuestros estudiantes. De igual manera, se ha distribuido más del 97 por ciento de materiales educativos a los gobiernos regionales para el año escolar 2024, que beneficiarán más de seis mil millones de estudiantes de educación básica regular y básica especial a nivel nacional, con cuadernos de trabajo, textos escolares, libros, material de laboratorio, equipos y juegos, entre otros. Las UGELs que ya cuentan con el presupuesto tienen encaminada la distribución hacia las instituciones educativas y llegarán antes del inicio del año escolar. En el sector salud, el Instituto Nacional de Salud ha adquirido 154 equipos de laboratorio de biología molecular para equipar 21 laboratorios a nivel nacional. Y en el marco de la lucha contra el dengue, se ha fortalecido la capacidad de respuesta para el diagnóstico y la vigilancia de los serotipos. En trabajo conjunto con los gobiernos regionales de las zonas endémicas, se cuenta ahora con 60 laboratorios para diagnóstico serológico y 16 laboratorios que realizan pruebas moleculares para el dengue. Esto contribuye al desarrollo de las acciones de vigilancia, prevención y control de esta enfermedad. El otro gran reto de nuestro país es la lucha contra la inseguridad ciudadana, un desafío que estamos decididos a encarar este año con mayor firmeza y rigor, con más recursos, con un marco legal mucho más potente, con el respaldo de las instituciones y la unidad del pueblo peruano. La Policía Nacional del Perú ha reforzado sus actividades operativas para hacer frente a la delincuencia y la criminalidad y proteger a nuestra población. En este periodo se han ejecutado 159 mil 387 operativos que han permitido desarticular 10 organizaciones criminales, desbaratar mil 400 bandas criminales, capturar a ocho mil 785 requisitoriados y incautar 774 armas de fuego. Acabamos de declarar en estado de emergencia a las provincias de Trujillo y Patás en la región La Libertad para combatir con nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas la creciente ola de violencia generada por organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, la trata de personas, el sicariato y la extorsión. El estado de derecho actuará con mano dura y firme contra los enemigos de la patria. De otro lado, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha reforzado las actividades de identificación y documentación de extranjeros que permanecen en territorio peruano, dando cumplimiento a una disposición del gobierno de regularizar a las personas extranjeras que desean vivir en el Perú respetando nuestras normas. En ese contexto, en este periodo, Migraciones otorgó un total de dos mil 695 carnet de permiso temporal de permanencia, logrando que cada una de ellas sea debidamente registrada con sus datos biométricos y sus antecedentes verificados. Así como impulsamos las grandes obras de infraestructura que aseguren nuestro crecimiento y nuestro progreso, ponemos especial atención a nuestras poblaciones vulnerables, porque esta es la orientación y el espíritu social de este gobierno, apoyar a quienes más lo necesitan. Por ello, acabamos de aprobar el presupuesto para incorporar durante el 2024 a más de 200 mil adultos mayores en condición de pobreza extrema al programa Pensión 65, con lo cual se convertirá en el primer programa social en cerrar su brecha de personas en lista de espera. Hemos asignado 472 millones de soles al programa del vaso de leche, lo que representa por primera vez un incremento del 27 por ciento respecto al presupuesto de años anteriores o desde cuando se fundó esta organización social. Atendemos la deuda social del estado con quienes se esforzaron y trabajaron por el país. Hemos cumplido con la devolución de aportes de 64 mil 272 ponavistas del vigésimo grupo de pagos. Cerca de cuatro mil 500 personas con discapacidad fueron atendidas a través de la red Alivia, a fin de garantizar el acceso y atención oportuna y con la más alta calidad posible en la prestación de servicios educativos, de salud, de trabajo, de protección social y de acceso a la justicia. A la fecha, más de 69 mil niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad reciben una asistencia económica bimensual. Hemos aprobado un segundo bono a favor de 47 mil 563 pescadores artesanales a nivel nacional con una asignación de 700 soles y en febrero se amplió el padrón de beneficiarios, habiéndose incluido a cuatro mil 771 pescadores artesanales, bono también que se les da por primera vez. Hemos logrado 710 mil 831 atenciones en los 15 centros MAC que existen a nivel nacional, donde nuestros ciudadanos pudieron realizar trámites para la obtención del DNI o pasaporte electrónico o legalización de documentos o certificado de antecedentes penales, orientación tributaria, orientación sobre pensiones, entre otras. A través de los programas Turismo Emprende y Somos Artesanía se han otorgado subvenciones económicas a través de fondos concursables a mil 133 artesanos, micro y pequeñas empresas turísticas y emprendedores por un monto total de 13 millones 700 mil soles. Se construyeron 832 jochas en beneficio de más de 15 mil familias dedicadas a la pequeña agricultura. Ello generará más de 43 mil jornales en mano de obra local, permitiendo incrementar el ingreso de los productores del campo. generamos 17 mil 357 empleos temporales mediante el programa YAMCASUM Perú y por su parte la plataforma Mi Carrera orientó a más de 27 mil jóvenes en elegir su futuro profesional. Este gobierno tiene una vocación profunda, descentralista. Acabamos de realizar una jornada inédita con los alcaldes y alcaldesas de todo el Perú. El primer consejo de estado municipal ha permitido que nuestros burgomaestres vean directamente sin intermediarios sus proyectos con los ministros y ministras y se han generado 214 acuerdos sobre financiamiento de obras, destrabe de proyectos, asistencia técnica, entre otros. Es la primera vez que un gobierno les abre las puertas a los alcaldes para abordar con criterio técnico y ejecutivo las obras de desarrollo que requieren nuestros pueblos del interior del país. Queremos que las obras se ejecuten con transparencia y eficiencia, es decir, en los tiempos programados, no más adendas. Por ello, hemos creado el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión, institución rectora que brindará asistencia técnica en proyectos de inversión dirigidos a los gobiernos regionales y locales. Gracias a este apoyo hemos empezado con buen pie el 2024, pues en enero la inversión pública en los tres niveles de gobierno registró un crecimiento cercano al 137 por ciento. Tenemos que mantener e incrementar este nivel de ejecución presupuestal, priorizando la atención a los sectores más vulnerables. En las últimas semanas se han registrado intensas lluvias en diversas regiones del país. Mi solidaridad con todos los damnificados. El Ejecutivo trabaja articuladamente con todos los sectores para atender estas emergencias. A la fecha se han entregado más de 267 toneladas de ayuda humanitaria en favor de 18 mil personas damnificadas por las precipitaciones pluviales. Queridos compatriotas, estas son algunas de las acciones que hemos realizado cumpliendo un compromiso asumido con las peruanas y con los peruanos. Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para seguir impulsando el crecimiento, para garantizar la seguridad y crear un clima de unidad y de consenso en torno a los grandes objetivos nacionales. Hoy es momento de rendir cuentas. Hoy esta presidenta, junto a su gabinete ministerial, junto a su equipo de trabajo, está aquí, como siempre, con humildad y con la verdad ante la nación, para renovar su compromiso de seguir trabajando por el Perú, no con pasividad ni desidia, sino con mayor esfuerzo y entrega, sabiendo que hay mucho por hacer para llevar bienestar y esperanza a todos nuestros ciudadanos. Este año tenemos una agenda amplia y variada, este año el Perú estará en los ojos del mundo. Seremos anfitriones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, denominada APEC y conmemoraremos juntos, con profundo sentido patriótico y en unidad, el bicentenario de la consolidación de nuestra independencia. El Perú saldrá adelante, juntos seguiremos construyendo la patria que todos queremos, con justicia social, con equidad, con progreso y con bienestar para todas las peruanas y peruanos. Esta presidenta de más de los 33 millones de peruanas y peruanos trabajará incansablemente con ese corazón de una madre abnegada. Aquí seguiremos trabajando, poniéndole punche con todo corazón a las obras de inversión, a las obras de atención social, a estar más cerca de ti, hermana, hermano peruano. Muchas gracias.